Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país. Ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes. En transmisión, encendido, motor y tren delantero. Respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste. Y viste las cosas que pueden ser las de las diosas. Me haces que descubriste porque del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar que hacer. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otra noche de Te Cuento y Te Canto. Les dije que estamos transmitiendo en HD, ¿no? Sí. Ya no sé qué ponerme, yo pues me nota todo. No sé, debe haber algún maquillaje especial. Ah, hoy tenemos la visita de un debutante en el programa, el señor Guillermo Murray. Buen cantante, ¿eh? Buen cantante. Pintón el hombre también, pintón. Bueno, gracias. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Bien? Bien. ¿Venís recomendado por un amigo en común? Sí. Sí, Alejandro. Sí, sí. Posa que yo mucho a los que son amigos y todo eso, yo siempre quiero escuchar a la gente. Escuché, me llamó a la gente. Tenés un parecido a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, es tu manera de cantar. Claro. A don Héctor Hoffman. Sí, a Sergio. Sergio. Él dice que soy su hermano menor de padres diferentes. Ah, ¿vos sos el hermano menor de que se acerque de ahí? No, él dice que soy su hermano menor de padres distintos. No, pero es tu manera de cantar. Sí, sí. Es bueno que me lo comentás porque mucha gente te asocia muchas veces con la imitación y es algo que no está en mí. O sea, tengo la voz parecida. Bueno, está bien, es un privilegio. Y tengo que decir gracias a Dios. Mejor que me salió parecida a él y no a otro. No, no, no. No, pues estamos hablando de un cantante... Con mucha trayectoria, claro. Claro. Y buen cantante, porque hay unos que tienen trayectoria, pero sabemos cómo se maneja esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué trajiste? Es una canción que viene desde... Un tema tuyo, un tema tuyo. Sí, 15 años tenía. ¿Vos tenías 15 años? Tenía 15 años cuando esta canción empezó a dar vueltas en mi cabeza. Es la historia de mi primer amor. Está complicada la cosa. Pero no viniste solo hoy. No, no, pero la puedo contar porque... Está, 15 años. Tenía 15 años. 15 años, cada uno tenía su historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, después la fuimos ayornando con la ayuda de Rolly Hernández. Ah, ¿uno se enamora a los 15 años? Sí, no, pero aparte no sabés qué amor fue ese. Impresionante. No, no, no especifique demasiado porque vamos a tener problemas. No, fue impresionante, impresionante. ¿Y de ahí surgió este tema? De ahí surgió. ¿Con el tiempo? Con el tiempo, obviamente, con el tiempo. O sea, esto pasó, para contártelo de alguna manera, yo había ido a la cancha de River en el 75, me acuerdo, porque jugaba contra Racing y... No, pues salía campeón. Salía campeón, sí, sí. Y bueno, fui, siempre iba con amigos a la cancha y ese día fui solo. Me senté en la platea Almirante Brown, que todavía no tenía, ¿viste? Era una herradura la cancha de arriba, no tenía la cancha de arriba. Y a unas 10 butacas mías había 3 chicas sentadas y, viste, uno a los 15 años dice, bueno, después voy. O sea, me pareció que me había mirado, yo la miraba mucho a una de ellas. Ahí las tenía y a mano, pero dije, ah, después voy. Y cuando me decidí a ir, ya no estaban. Entonces bajé las escaleras que van al playón, desesperado. Porque la quería encontrar y no, de toda esa gente fue imposible. Pero bueno, evidentemente el destino decía que teníamos que encontrarnos, porque yo iba a un colegio en Cuba y Blanco Encalada, de electrónica. Y tenía compañeros que viajaban en colectivo, pero yo estaba a 9 cuadras del colegio y generalmente me iba caminando. Y ese día, puntual, el compañero que se sentaba conmigo me decía, no, venía en el colectivo, que tenemos que volver a taller, hacerme pata, qué sé yo. Bueno, fui, fui en el colectivo y cuando subo, en el último asiento, estaba ella. La reconocí, ni bien la vi. Y no me bajé en mi parada. Dije, hasta que no baja ella, yo no bajo. Se bajó en Villa Polredón. Obviamente no fui a taller a la tarde, porque no llegué. Pero bueno, ahí me bajé, le conté lo que me había pasado con ella. Bueno, conseguí el teléfono, nos empezamos a llamar y terminamos siendo novios, sí. Después de un tiempo. ¿Mucho tiempo, viste novio? Y dos años y pico. Y después vino la ruptura. Y después nace el tema. Sí, porque, viste, éramos muy chicos. Muy chicos, claro. Y los noviazgos de esos momentos, generalmente, no duran tanto, tanto. Guillermo Murray. Igual vos vas a volver, porque tenés que hacer un tema que me dijo tu compañero, tu representante o tu colega, que querés hacer un tema que lo haces siempre. Porque esto no lo hacés muy seguido, este tema. Claro, esta es una canción que si bien la compuse, no muchas veces la incluyo en los shows. Bueno. Quizás sea un error, pero bueno. No, no, pero siempre es importante que hagas un tema tuyo. Sí, es un valor agregado. Guillermo, esto es tuyo. Mire, gracias. Nosotros lo acabamos si querés, eso después hace un, no sé, vendelo. Le vamos a poner un cuadrito para colgarlo. No, a mí me gusta guardar estas cosas. Sí, a mí también. Y hasta guardo, ¿sabés qué cosa? En los shows a veces, viste, que te mandan un papelito pidiéndote una canción o un saludo. Pero ahí los guardo, los guardo todos, los ositos, todas esas cosas las guardo. Todos tienen su valor. Sí, sí, por supuesto. ¿El tema se llama? Se llama Amor de ayer, de hoy, de siempre. Amor de ayer. 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 Gracias. 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 Gracias.